Hola, soy Adriana y como tú también he sido estudiante internacional en Sydney, Australia. Australia es un país maravilloso, vas a encontrar un montón de oportunidades, conocer gente nueva y la verdad es que te va a sorprender. Todos cuando vamos allí queremos aprovechar al máximo cada segundo, pues no nos hemos recorrido tantos kilómetros para no hacerlo. Cuando me enteré de este programa, no puedo dejarlo escapar. Es un programa que te ofrece muchísimas oportunidades para que tu desarrollo personal y sobre todo tu experiencia en Australia sea mucho mejor. Es un programa que te ofrece contenido muy variado, sobre todo integral, para aquellos estudiantes de habla hispana. Coaching, inteligencia emocional, fitness, yoga... increíble. Además es un programa subvencionado, por lo tanto es gratuito y te animo a que no lo dejes escapar ya que hay muy poquitas plazas. Así que averigua un poco más de qué va este programa y apúntate.